El edificio Baron Hirsch Proprietat de la Comunitat Judia de Salonique Y fraguaron la renovación en 2010 Y le están dando como leasing a la compañía Notos Presidente de la Comunitat David Saltiel ¿De qué se llama el edificio Baron Hirsch? De que cuando Allianz vino aquí Querían fraguar, pero no tenían terreno Baron Hirsch dio el dinero, compró el terreno Ahora aquí era el puticio de la escuela Y es aquí que fraguamos todo esto Estamos dando leasing para 30 años En compañía Notos Si quieren más de 20 años Y después todo esto va a venir en la Comunitat Y estamos tomando como Arquillando con el latinero Lo que estamos tomando cada año Es 1.600.000 euros La Comunitat toda esto Está bueno Edificio Baron Hirsch Lo que dice Voy al baño acá adentro Lo que dice Lo que dice Vas a ver un poco Después es a cuatro y media De que es Shabbat Y ahora Hicieron eso De que en 1968 Había un terremoto Teretempo Terremoto Teremo aquí a Saloní Y aquí había la sinagoga Azkenaz Burla Había grandes daños Y lo echaron Vieron construcción Y el terreno era de la Comunitat Y tenemos ahora aquí La sinagoga Todos los negocios Está afuera Primo piso Las oficinas de la Comunitat Y a ocho piso Mil metros cuadrados Él es el Juice Club Para nosotros Y para los parientes Y para los jóvenes De Módena De Módena Y Pero es de ellos Sigue siendo de ellos Ahora es del Estado No, no Ahora Ahora no es del Estado Es privado Es Fin A unos cuantos años Era de la familia Módena Y después lo pidieron De que no pagaran Los impuestos Y el Estado Lo vivió No te lo consiguió Fais Y ahora Van a hacer renovación Mira Esto se probó En 1925 Una cordesina Que no vemos Una, dos, tres Entradas Y al otro Y al otro Y al otro Que la luz De ti está entrando De que todo Arriba Es con el cristal Sí Hermosa Y este Este es el El viejo Y aquel es el nuevo Este es el nuevo Que no hay comparación El nuevo No vale nada No vale nada Y ahora nos van a hacer Estás Tienes ido en Barcelona La buquería Sí Va a ser como La buquería El diablo Antes Estuvía ahí El diablo Ahora Solo Centro Fís Ajá Tomaron Va a volver Va a volver Va a volver a tener El nombre Antes Sería bueno Después de la ver Tomar El nombre Y de la familia Modiano Se salvó Alguien Del Olocal Se salvaron Sí Se fueron Unos cuantos Se fueron En Italia Se salvaron Unos cuantos Se fueron En Franza Y se salvaron Entendido ¿Verdad? 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 Food Market 1925 25 Y frau esto Shopping Mall En Salonique Imagínate Y Mismo que Conozco a la persona Que tiene este negocio Podemos estar adentro Podemos ir arriba Para ver Cómo está organizado Todo ¿Podemos? Vamos Tres sorpresas Sorpresa Número uno La otra viene Y después Tres sorpresas Si vas a estar muy bien Cuatro Yo creo que la primera sorpresa Que tuvimos La tuvimos en la ciudad Ah, ese no Sí, esto lo digo Por favor La que se puso Ya asume el egoísta Y viste Argentina Ah, welcome Calemaste Cali por allá Welcome Hello, hello Te vamos Así, salud Hello Hello How are you How are you Hey, y esto es original Esto todo es original del año 25, después del incendio construyeron esto. Eran tres pisos para cada negocio, para tener los depósitos. ¿Los depósitos? Sí. ¿Cómo es y cómo era todo en 1925? Calimera. Cali. 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 La firma Fendi, ¿sabes? Fendi de Thais. Todo esto es original. Esto es que en 1930 ensina Fendi Thais renomados de Italia en portado. Y esto que el patrón me dijo que tomó unos cuantos de la otra parte, Fendi. Fendi es muy, muy caro. Y de esta, Patrón. Mira todo, todo esto ahí. Es gigante. ¿Te acordás del Velvet? ¿Te acordás del Velvet en serio? Sí, sí, sí. Mirad las telas que tiene. Para llevar el stock. Sí, aquí es el stock. El stock que tiene eso. Es impresionante. Y de aquí se... Ahí se sale afuera. Sí, sale, sí. De aquí sale, sale del techo. Sí. Salmo, tía, la borra, que te fijas. Salmo, tía, la borra, que te fijas. Salmo, tía, es una gran historia. Ajá. Y todo. Salmo, tía, la borra, que te fijas. Salmo, tía, la borra, que te fijas hoy en Turquía, que te fijas hoy en Turquía. Salmo, tía, la borra, que te fijas hoy en Turquía. Tía, la borra, que te fijas hoy en Turquía. de Sahara, y fue la gran victoria del ejército británico y MacArthur, el lugar donde el miracle ha sucedido. Muchos caminos vinieron de noviembre, cerca del grado de San Minas. Se llamó el Alamein, conocido desde el segundo mundo. Están en el cuarto siglo XIX. El cristiano, que estaba cerca del agua, tenía una pequeña escala de la habitación de los mercantes de la provincia, estaban trasferiendo sus productos de Thessaloniki y a Thessaloniki. Estamos en el centro más comercial de Thessaloniki. La iglesia está en la tierra. La tierra está en la tierra. Y sí, se ha sido destruido por el fuego. Y se fue construido con el dinero de Lysandros Kaftanzoglu que dejó en su fortuna el dinero para construir el mayor estadio. En Thessaloniki, el estadio Kaftanzoglu, que ha sacado 40.000 lugares para los visitantes y espectadores. Durante los campeonatos de Olimpíes se fue restaurado y se reutilizó una pequeña cantidad de 30.000. Seeds de Olimpíes de Atenas 2004. Este es el plástico que la gente puede tomar en vez de la comunidad divina. Si no has estado aquí para la comunidad divina, puedes tomar el plástico en vez de como memoria. El Balcán para Romania, para Bulgaria, Albania. Tenían, el banco tenía una fábrica que decía tiles y bricks, ¿cómo se dice? ¿Muebles? Sí, para hacer los... Ah, ladrillos. La construcción. Ladrillo. Ladrillo. Cuando estaba haciendo una cosa buena, mi padre me decía ladrillo. ¿Entonces el banco de la familia? Alatín. Alatín. Era la terza, la más rica familia del otomán en París. Del imperio otomán. Sí, del imperio otomán. Ahí hay una hora. ¿Qué hora dice? Es 11 y 5. 11 y 5. No es justo. ¿Qué hora es? 10 y 5. Dos veces cada día es justo, ¿sí? Dos veces es justo. ¿De qué es que se ha puesto ahí? En 1978, el terremoto. De noche, era esta hora. Empezó en Sina y la hora se quedó. Se quedó en Sina y no la hicieron para que nos acordamos que era la hora del terremoto en 1968, morado. Y después, en 1960, lo marcó un grego de la banca y no podía hacer cosas afuera. Adentro no había una ley. Ahora hay una ley que lo podía trocar y él quería tomar más pará para alquilar y todo. Y hasta adentro lo buceó todo. Hizo como un un box una caja. Una caja. Vacía. Y eso sí para hacer mucho más negocios que ahora no están llenos de la... porque hay crisis. Porque hay crisis. Y aquí todos saben, si dices alatini, en toda Grecia, saben de qué farina alatini y los biscoitos alatini existen ahí en Alemania. Es renomado en toda... la harina latina. La harina. La harina. La harina de... ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a continuar con la guía! Estaba luchando contra ellos por 10 años. Y después de 10 años de guerra, obtuvo las dos más importantes ciudades de Thessalía, Pidna y Methonía. Estas dos ciudades estaban en la ruta de Olympos, cerca del mar, y fueron ricos porque de salarios. 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 Salarios en la antigüedad era dinero. Los egres estaban comprando y vendiendo cosas, pagando con salarios. Salarios. Sí. Salarios y salarios. Salarios es el hombre. No, no, no. Realmente el salario. Significa pagando en salarios. Y el salario es el hombre que pagaba con salarios. Salarios. Sí. Salarios. Salarios. Así que Felipe II capturó esos dos ciudades, y en la noche de su victoria, se anunció que se convirtió el padre. Se convirtió el padre, ¿por qué de mis ochoas hijas? Porque tiene ocho hijas. Entonces, él se convirtió que su fifth esposa se convirtió la madre. Entonces, fue su esposa, muy orgullosa de su victoria, se llamó su hijo llañunde Thessaloniki. Niki, victoria contra Thessaloniki. Así que Thessaloniki es el nombre de una mujer que era la half-sister de Alexander the Great porque tenían el mismo padre, pero dos diferentes hijos. Después de la muerte de Alexander the Great, la mujer Thessaloniki se casó con el general de Alexander Kassadros que replaced Alexander en el throne y ha construido dos nuevos pueblos. Una llamada Thessaloniki para su esposa, la half-sister de Alexander the Great y una llamada Kassadria para él. Ambos pueblos eran seaports. Este puerto era en un canal, así que las personas, en vez de ir a esta península, podían pasar pérdidas en el canal. Así que ganó dinero de ese puerto. Por eso se llamó Kassadria. Y Thessaloniki era una ciudad construida para su esposa, la half-sister de Alexander the Great. Hoy Thessaloniki es el tercer lugar más importante de este planeta. La mejor posición del planeta es Alexandria de Egipto. Entre el oeste y el oeste. La segunda mejor posición del planeta es Constantinopla. Estambul. Entre Europa, Asia y África. Y Thessaloniki es la tercera mejor ciudad de este planeta. Y los judíos han estado aquí desde el principio. ¿Por qué? Alexander the Great, él vendió todas las terapias ríos, todas las terapias ríos, todas las terapias ríos, todas las terapias ríos, con los pueblos, los pueblos, para obtener dinero, para comprar armas para comenzar la guerra contra los purgadores. Pero él vendió todos esos lugares con una promesa de que cuando llegara, le daría double dinero a los pueblos, para obtenerlos de vuelta. Alexander nunca volvió. Él murió debido a la malaria en Babilonia. Hoy en Babilonia. Así que la promesa fue tomada por Cassandra, el general, quien pasó por Jerusalén, donde Alexander the Great fue muy accedido. Él abrió las puertas, y el rabbi dijo, que yo esperaba de venir. Tú eres el don de los gatos. Porque Alexander, cuando fue a Alexandria, fue a la templa de Amun-Ra, y allí fue llamado el don de Amun-Ra, porque el don de los gatos, el don de los gatos, tiene los gatos. Así que Alexander le preguntó sobre los intereses de la gente, y los intereses de la gente y los intereses de la gente fueron sailiadores, porque con el Señor Solomón, ellos viajaban largo distancia, y habían ido a España. Entonces, 1,100 años antes de Cristo, los judíos, con el rey de Sidon, y los tiros, combinaban sus fleas y estaban a España. Sí. Estaban a España los materiales de Sidon, los gatos de China, lino, y cúteros, que no eran, solo en Asia y en África, en Egipcia. Y él llevó a Europa, a España, peacocos. Peacocos eran en cada río y río y río. Y cuando los gatos de Europa convirtieron invitados de honor a España, los peacocos. Y ellos los llevaron a la iglesia, con sus peaces, y ellos los llevaron se han cortado el árbol de la Padre para ofrecerse. Así que la tierra era rica. Y desde allí se llevaron a Jerusalén con el árbol de la Padre y el árbol de la Piraeja. Y el árbol de la Piraeja. Y el árbol de la Piraeja. El árbol de la Piraeja. Se llevaron a los peces. El árbol de la Piraeja. Y también para hacer los peces. Como los peces. Así que los judíos conocen de la Piraeja. a Europa muy bien. Y el árbol de la Piraeja. Y el árbol de la Piraeja. Y el árbol de la Piraeja. a Jerusalén. Y la árbol de la Piraeja. Los pueblos de la Piraeja. En el museo, en el museo de Thessaloniki, uno puede ver las marbles de piezas, historias de la cemeteria de Thessaloniki, datan desde el cuarto siglo antes de Cristo. Y esto no es mythología, es historia. Porque es evidente que los pueblos judíos han estado aquí. Así es como los pueblos judíos han estado aquí en Thessaloniki durante los últimos 2,500 años. ...lo que se siente cuando uno va a Santo... ¿Hice o qué? ...estamos caminando por una calle fuera, como si estuviéramos en la isla de Santo Lino. Está muy bien hecho. Sí, ¿no? Como que continúa. ¿Un trígono? Sí. ¿Un trígono? Sí. Se hace unos pocos chocos. ¿Un café? ¿Un café? ¿Era. ¿Un café? ¿Cuáles son los nombres? Con su nombre. ¿Es un café? ¿Cockí? 発 con chocos, huesos, le un socho en h bile. ¿No es en griegue? Sí, es en grieguegue. Treguegue. Treme. Un trígono. Un trígono. Wenn, ¿va okey? No, no! Trabajo un trígono. Ok. Un trígono. ¿Ve? Un trígono. Gracias. Pulpos. Octopus. Pulpo grande, ¿verdad? No, pero yo quiero ir para allá. A mí me gusta ir donde hay frutas y bebidas. ¿Quieres comprarlo ahora? Es el acero de film. Ya tiene ya. Vean cuántas diferencias. Vean los tipos. Colores, tamaños, sabores. Mirá las chiquititas que comimos anoche. Que eran muy ricas. Y en el restaurante este en Atenas también. Mmm, el olor. Mmm, el olor. Gracias. 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 You see what the shop has got, bless you, it has got a corridor leading to the underground part which has got light from the centre when it was open and from the ceiling. You see a red time on the top of a white thing, a round white thing up there. That is the drainage system. The rainwater was running on the sides and not inside. And the top was open, lower down, so fresh air was getting in the sop. And not rainwater. Up there. Yes. It would be nice. It would be nice. It would be nice. It would be nice. It would be nice to go down to see it better. But the shops in there, they have got light and fresh air. And the laboratories were like bronze makers, bronze smiths, blacksmiths. They were those they used to make embroideries. Brothers. Brothers. And brothers are made by men because they use gold and silver which is very painful work. Not for women because women have got delicate fingers. It is for men because they use a cover for the fingers and the nail needs very strong finger to put it inside the cloth. So those were the laboratories down there. So people from the upper parts, they could give their orders. Women were going upstairs to be more protected. And they were going down here to see how the work has been done. I want the embroidery with more gold, less silk. Or I wanted more silk and less gold. In silk. In silk, women work or not? In silk 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 Sí, fue construido por los griegos en el segundo siglo XIX. Los romanos obtuvieron el Thessaloniki en 168 antes de Cristo y continuaron a trabajar. Por eso llamamos el mercado romano, porque los romanos también usaron el teatro. Y debajo de esta área eran las ruedas. No, no eran las mismas ruedas. Sí. Y abajo, cerca de la iglesia, encontraron las ruedas. Las ruedas de ruedas. Las ruedas de segundo siglo XIX. El primer teatro del mundo fue construido en Athens, donde el regalo de la cerveza y el vino, Bacchus, o Dionysius, vino de vuelta a Grecia. Después de 20,000 Bacchus, según Chichero, han regalado en India. El primer Bacchus fue nacido en India de la pieza de su padre Zeus, quien ha salvado el bebé por cuatro meses antes de que era nacido, para salvarlo de su esposa de su esposa, Hera. Entonces, Bacchus, o Dionysius I, fue nacido en India. 20,000 Bacchus han regalado en India, y uno Bacchus, rodeando en un pantero, vino a Athens. Él vino a las hijas de el rey, Elethiras, vino a beber. Las chicas drank vino, se quedaron muy felices, se vinieron a Parnassus, sobre Delphi, y ellos estaban allí. El padre fue a preguntar de un oracle qué hacer para ponerlos en sus espíritas y volver a casa. Y el oracle dijo, construye un templo para Bacchus y sus hijas volverán a otras. Así que construyó el primer teatro del mundo en la raíz de la Acrópolis de Athens, el teatro de Dionysius. Sí, fuimos ayer. Así que, el primer teatro del planeta fue construido en Athens. El teatro, lo celebramos en agosto, al principio de septiembre, cuando bebimos el primer vino, hecho de huesos. Y bebimos los primeros huesos del año. Pero en febrero, abrimos los vasos, ambas, ambas ambas, con un vino, que está ahí, por seis meses. Así que en esa celebración, también tenemos una performance teatral. Pero la performance teatral no puede ser hecho en un opel teatro, porque es frío, es frío, es frío, y es imposible decir, fuera. Entonces, usamos el odoón. El odoón, el primer odoón de este mundo, fue construido en Athens. fue cubierto, porque es frío, y debe ser cubierto en el teatro, con una ropa que tenía la forma de la helma de Pericles. El más famoso líder de los Athenianos, el comenzador de la democracia. Y cada ciudadano de la antigüedad después de Pericles, se han convertido en el teatro para el invierno, llamado el odoón. Este es el odoón de la Tessaronica. Es para casi 800 personas. Y ha sido usado hasta ahora, pero, infelizmente, el robo está desaparecido. Ha sido destruido por las luces y el fuego. Hoy ha sido usado para muy especial performances solo en el invierno. ¿Y el acústico? El acústico fue perfecto debido a la ropa llena. El acústico en el teatro abierto es, según la posición, el teatro es. Y, principalmente, la dirección de la escena hacia el agua. Tenemos lugares como Dodoni, que es 200 kilómetros lejos del mar. Pero la dirección de la escena es hacia el agua. Así que, esto es lo que los nuevos escuelos creen, que es ayudar a la buena acústica del teatro. No, 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 no. 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 la escena ¿Qué pasa con las prostitutas? Se desplazó de abajo para limpiar el agua. Pero esto fue para las prostitutas para limpiar. No para las prostitutas, para los clientes. Ah, para los clientes. Los clientes entonces venían y tenían sus videtes para lavarse antes de entrar con las prostitutas a la casa de Afrodita. Y estos se llaman videtes. Los videtes. Para clientes. Para clientes y favorecedores. Para no transmitir las enfermedades afrodisíacas. Enfermedades de transmisión sexual. Ahí se ven los videtes. Increíble, ¿eh? Y tenían agua natural que corría. Enfermedades de transmisión sexual. El drama, el adolescente. Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Y en fin. A partir de las vías. Enfermedades de transmisión sexual. Gracias. 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 A ver. Ahora, hermanos Mordecai, judíos, constructores que estaban trabajando casas, construyendo casas para un pueblo en Saloní. Antes de la guerra, 1938, una cosa así, tomaron la decisión de hacer una casa por ellos, por los dos hermanos, hermanos Mordecai. No alcanzaron, vino la guerra, se fueron a los campos, no se terminó, estás viendo, no hay ventanas, no hay puertas, no terminó la construcción, se fueron y no regresaron. Durante de la guerra, la casa de Arancina abandonada, la llaman la casa de las fantasmas. Una de las razones es que durante la guerra, pueblo que era pobre, que no tenía casa, entraron. Entraron adentro. Si querían hacer una protección, y metieron a las ventanas y a la puerta, lina, ¿cómo se llama? Las velas. Adentro no hay electricidad. Durante de la noche, tienen las, ¿cómo se llama? Las velas. No, no, velas con fuego. Sí, 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 mecheros, no mecheros, sí. Las lámparas. Las lámparas que hacemos a Hanukkah. Las velas. Sí, las velas. Lámparas de aceite. Ah, velas se llama. Vela no es cartón. No, 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 no. Las dos cosas. Las velas de cera. Nosotros decimos, ah, velas, nosotros decimos velas, cartón. También. Sí, también. Ah, y es también. Ok. Velas. Ahora, si uno está pasando de afuera, ¿qué está viendo? Hay luz adentro. El pueblo que está caminando es como fantasmas de que es el INE. Porque estaban las telas zapando por afuera. Sí. Pero esta no es la razón que se llama así. Después de la guerra, los editores vendieron la casa y el terreno. Los gregos lo mercaron. En 1960, tomaron los editores, los propietarios, tomaron la decisión de formar una grande casa, como son encima de las otras. Vino un constructor, hicieron todo el contrato. Sí, estaban prontos para echar la casa. Cosa vino al constructor, se murió. Cinco, cuatro, cuatro, entonces, constructores que vinieron aquí para hacer una fragua moderna y echar esta fragua, este edificio, todos murieron. Accidente, jazinura, cosa les vino. Hay diez años, el cinco, el último, que vino y él dijo, yo no estoy supersticios, yo no estoy supersticioso, yo le voy a echar la casa y va a hacer así. Y él también murió. Ah, bueno. Quiere decir que ninguno no toca esta casa para la echar. Siempre en esta condición. Y dicen que es el espíritu de los hermanos Bordecai, que está aquí arrollando, ¿sí? Y no dejan ninguno para tocar esta casa. Y siempre aquí en Salomí, cuando decimos la casa de los fantasmas, es aquí la casa de los hermanos Bordecai. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Estados Unidos sorpresa número 3 aquí que es ayer vamos hola on the ground and you see here here and you see here where are you from where are you from where are you from this is Argentina Yendimí, Argentina. Ok, entonces esta es una mezcla de sinagoga y mezquita. Y mira, en los musulmanos, los árabos, que es más por los hombres, otro más por las mujeres. Aquí mira, para las mujeres arriba. Claro. También los musulmanes, así. Y ahí están las estrellas de la vida. ¿Las mujeres? Otro. Exacto, así es. Aquí es, como un templo. Como un templo. Que se llama Adió Querida. ¿Lo conocen? Creo que sí, pero vamos a ver. Aquí es un amplifier. Mira. Si quieres enlistir. Estamos. Sí. Sí, estamos. Sí, estamos. Sí, estamos. Sí, estamos. Sí, estamos. Adiós. Sí, estamos. Sí, estamos. Sí, estamos. Sí, estamos. Va, búscate otro amor, ajarva otras puertas, a esperar a otro ardor, que para mí sos muerta. A esperar a otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la maldades tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la maldades tú. ¡Bravo! ¡Bravo! Abraham vino. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, de día en el día, él le preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan debutada? Ella no sabía el bien que tenía. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. ¿Sí? ¡Muy bien! En fin, el sultán lo llamó. Ven aquí. De que cuando hay nuevas cosas, nuevas religiones, siempre el que tiene el derecho se espanta, puede decir, se va a trocar. Le dice, le dice, tú sos el Mesías, sí. Hace ahora enfrente de mí un miraculo. Si lo haces, eres el Mesías. Si no lo haces, debes de trocar, y vas a volver a decir el musulmán, si no, te corto la cabeza. Él no hizo un miraculo y quería la cabeza. No lo tenés. Y se convirtió, se hizo musulmano y se llamaron Don Me, de 1600. Y había fina, y a Ismir, a Ismir empezó, no aquí, en Ismir en Turquía. En Ismir. Vino y aquí también. Y había, ¿cómo se dice, followers? Seguidores. Seguidores, sí. Seguidores de... En fin, de eso, de Don Me. Y después lo que vino, esto lo fraguaron en 1901. El Mosque. En 1922, exchange of population. En el cambio de población. En el cambio de población. Eran musulmanos. Sí. Salieron, se fueron a Istambul. Y quedó aquí el Mosque. Sí. Lo tenía solo por 22 años y después salieron. Claro, pero eran judíos, conversos. Era cripto-jus, sí. Converso a musulmanes. Y ahí, aquí, ninguno no sabe qué manera de servicio, hacían aquí. ¿De qué? Ellos se espantaban. Si los turcos están viendo que están haciendo como los judíos, les decían, doctor, a ver problemas. Y ahora, no dejaron nada en escrito y solo ellos entraban aquí. No otros. Ahora no sabemos qué tipo de servicio se hacían aquí. Claro, qué tipo de rezo se hacían. Sí. De que se espantaban de los turcos. En 1922 se fueron. Ajá. Y estos eran los seguidores de Alievi. Sí. Del falso Mesías. Después de lo que alguien empezó a salir de Alievi. Va a Gracias. 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 Que muestra que todo esto era el cementerio judío de Salónica, Oxete Saloniquí, y que fue destruido para agrandar la ciudad, pero por los mismos griegos, no por los alemanes. Durante la ocupación alemana, la Municipalidad le pidió permiso a los alemanes para destruir el cementerio judío. Y ahí está el monumento. Recordatorio. ¿Cuántas tumbas había? Creo que dijo 350.000 tumbas en toda esta zona que ahora es el campus universitario. Hay una de las lápidas que se rescataron. Y acá está escrito en Ladino. La Universidad Aristotelia de Salónica, durante el rectorado de Yanis Milópulos y la comunidad judía de Salónica, durante la presencia de David Saltiel, construyeron este monumento, monumento a la memoria del viejo cementerio judío que se topaba en este lugar por muchos siglos, hasta su destrucción en 1942 por los nazis y sus colaboradores. Que la memoria de las víctimas se eterna en junio de 2014. Que nos vean un terreno, un chico terreno para encima, para hacer un monumento, para la gente que conoce que aquí era el cemeterio judío. Después de la guerra, cuando venimos aquí, todo aquí estaba ocupado. Nosotros estábamos demandándole dinero, que tomas todo el terreno, le debes de pagar. Nos fuimos churros para de 1957 y hay ocho años que el churros escapó, terminó. Y en fin, en fin, nos dieron 10 millones de euros, 10 millones para todo esto es nada. Mas la comunitat tomó la decisión, nos tocó, nos tomó unos cuantos, 40 años para hacer una decisión. Nos están dando eso. Si no lo hacemos, tenemos otras 12 generaciones para continuar. Y decimos, ok. Y empezó la crisis, ¿qué nos dieron? Como os digo de la banca de Alatini, shares, papeles, sí. Papeles, que los primos 5 millones después de 5 años y los otros 5 millones después de 10 años. La burocracia. Y tomimos, los primos 5 años pasaron y es bueno que tenían valor los papeles, tomimos 5 millones. Ahora estamos esperando otros 5 años y vamos a ver si habrá valor o no para tomar los otros 5 millones para todo esto terreno grande que hemos tomado. Y siempre estamos diciendo, queremos un terreno para hacer el monumento. En fin, el rector que estaba aquí, que era amigo con el presidente David Saltiel, dijo, era en verano, mira, yo I'm going to resign. Me voy a retirar. Retirar, sí. Otro rector va venir, no sé si él vos va a dar el terreno para lo hacer. Hácelo ahora, antes yo que me vaya. Y tomimos la decisión, la comunidad, en verano de 2014, julio y agosto, en dos meses, pagamos 70 mil euros, la comunidad, que aquí no había ningunos. De que ese verano no había estudiantes, no había nada para decir que estás haciendo esto y demostraciones y todo esto. Y en dos meses hicimos esto, monumento, que es, puedes decir, hay dos cosas. Una, una razón es que todo está cayendo, cayó todo, menor a la tomba, menor a la tomba, menor a la tomba, le estrea todo. O puedes decir que está resurgiendo, reviviendo, resurgiendo, resurgiendo, si de la terrestre es el estímulo. Solo esto es original. Todo, el otro es cast. Si es que lo rompen, lo podemos hacer. Esto es original, estás viendo, voy a color, ¿eh? Que echaron cuando hagan demostraciones de aquí. Y después la comunidad, la universidad, vienen y limpian. Pero no hay mucho. Entonces, aquí, estás viendo que rompen aquí un poco, lo hacen. Aquí color blue en veces. Y aquí hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco lenguas. Querían también ir a la lengua almana. Y la comunidad, en fin, tomó la decisión de no lo meter en alman. Si me preguntas, yo voy a decir sí. De que si los almanes vienen aquí, que no digan que no estoy entendiendo, es en hebreo, en griego, en español o en inglés. Que sea ahí en alman. No, 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 no. Porque eso es lo que hay en el juego. Sin embargo, no, 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 no. Gracias. Muy rico. Ahí vemos todo Salón y acá en el fondo está el aeropuerto y donde empieza ese edificio redondo es donde empezaba el cementerio judío todo esto hasta este último edificio de Texas, rojas Ahí se ve el puerto, la ciudad antigua, el puerto y este es un castillo bizantino y acá dentro del castillo está la acrópolis o sacaron todo? Hay restos de la acrópolis? Sí, sí, de adentro hay otros, pero parecieron edificios modernos ahora adentro Pero no hay restos de la acrópolis griega Hay un resto que era la prisión Y estos muros tenían una doble función una de protección, pero al mirarlos desde abajo también parecían las cabezas de soldados que estaban acá esperando y controlando No, no había lugar para todos para sentar Estábamos, no para estirar, para sentar Estábamos asentando en grupos Diez se sentan los otros en pies Después los otros diez, después los otros por una semana Cuando estamos en un coche encima, estamos viajando Después de dos horas, tres horas, quieres aposar un poco y las sillas son confortable y todo para aposar, para verse Imagínate, una semana a los terrenos Muchos se murieron adentro Sí, paraban una vez por día para Sí, para echarlos Para tirarlos muertos Para tirarlos muertos, sí Sí, para tirarlos muertos Sí, y tiraron la basura Y esta era la estación original Esta es la estación que la bombardearon los ingleses y después la probaron de nuevo Esta es la estación Ahora es estación para los comercios Antes era por el pueblo Dice que no se puede Vente por aquí, después se va a pasar un tren No, dice que no puede Bueno, no está Ahora, de aquí es que pasaron todos De aquí subieron y todos se fueron Vamos a ir a cambiar un poco de poder para ver debes de tomar una hacer una aplicación permiso del ministerio de los soldados de la armada y todos te van a estudiar hay ahora 10 años el comer y todo asignan que de la comunidad puedes entrar y tomar sacar fotos y todo esos eran los vagones no eran los mismos pero esto es de fierro de madera de madera sí más son los mismos que eran de antes y los dejaron aquí para nosotros nosotros vimos los de madera no 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 en polonia en polonia hay tres nada más en Washington Washington ya hay unos de madera es terrible uno se mete adentro y es chiquitito y 100 personas y en fin estaba deseando vamos a los campos no los vamos en polonia vamos en cracovia que los y dios la comunidad ahí nos están esperando 1943 había comunidad en craco en polonia nada en fin vamos ahí que la vida va a estar mejor cuando entraban aquí y lo estaban repulsando los vagones empezaron a entender que no es bueno no 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 puedes salir y como fue la historia y la historia de en fin vamos ahí le va a decir y en fin mis juegos dice cuando estamos llegando ahí en fin escapó vamos ahora en una casa un un baño y así, un baño, el baño era una letrina, sí. ¿Yorgo? ¿Cómo viste? La historia de la familia de mi madre. Mi madre tiene 87 años ahora, nació en 1931. Tenía una hermana que era 15 años más grande de ella, grande diferencia. 1938, para saber cómo era la comunidad aquí, era encima. La tía mía, Mehdi, la hermana de mi madre, tenía 20 años. Era una judía in-house girl, quiere decir, muy bien instruida, se hablaba en alemán, en francés, piano en casa. Era una, la familia de mi abuelo era una familia nobile, ¿cómo se llama? Nobile. Siempre salía con los amigos, siempre confidioso. Pero con una coincidencia se topó con un grego cristiano. Estaba haciendo dating con el grego. En la familia hay unos cuantos que dijeron al abuelo mío, porque, ¿sabes? Tu hija está saliendo, un rendezvous con un grego en China. Nobile. ¿Qué estás haciendo? Solo con tu dios debes determinar. Ella continuó. ¿Sabes? En esta edad, cuanto el héroe del lab, tenemos aquí, si ellos quieren. Y, en fin, al verano de 1978 tomaron la decisión la familia y la enviaron en Macedonia, en Niascopia, que tenían una tía ahí para que la desapareciera con el grego. Tomó el tren y se fue. El otro día el grego tomó el otro tren y se fue. Normal. Vino atrás con el grego siempre. La familia escucharon todo esto. Y, en fin, el abuelo mío, su papá, le dice, Mírame, sabemos que tú estás viendo rendezvous, estás saliendo con el grego. Hoy es Shabbat. A mañana, que es domingo, vamos a tener un family reunion para ver lo que vamos a hacer contigo. De que esto no se puede más continuar. La familia era noble. Quiere decir que tenían teléfono en casa en 1938. El otro, el grego, tenía un hotel al centro. Tenía teléfono. Cuando todos durmieron, Mehdi, telefonó al grego y le dice, Mira, grande problema. Mañana es reunión y todo. ¿Qué vamos a hacer? El grego era una persona decisiva, inteligente y decisiva. Tomó la decisión. A las dos y media, la noche, va a venir, te va a tomar. El opte. Un rapto. Aparece una maleta, una cosa así, y nos vamos. Tomó, vino, la tomó. Se fueron afuera de la ciudad. El otro día, toparon un papá, un grego, un grego rabino, como se dice un papá, que era borracho un poco, ¿sabes? Y te encantaron. Entonces, me quedaron. Entonces, me quedaron cristiano, pero como estamos diciendo aquí, no entro a la caldera, ¿sabes qué es caldera? Cuando se baptizan y se meten al águro. No entro, porque siempre decía, mamá mira yo no entro a la caldera. Se hizo grego y se casó con el cristiano. Con el dios. Constantín. A la familia, Medi, X. No. Finis. Medi no existe más. No existe más se murió. En nono mío. Por una semana no se fue al lavoro. De que no podía haber los amigos y los... Los... De Vruénzo. De Vruénzo. Por una semana. Los jornales, tenemos jornales, empezaron a escribir. Qué historia romántica. La isla de Eliao Kuné se fue con un grego y se casó. Historia romántica y bla bla y todo eso. En nono mío se fue a los jornales. Pagó parás para no escriban más. ¿Qué pueden hacer? ¿Resultó ser judío? Lo bueno es que la familia era open-minded. De que estaban viajando en Europa y en China. ¿Qué podían hacer? Después de seis meses abrieron las manos. Y Constantín y Medi vinieron a la familia. Ahora vas a ver cómo todo esto labora por el holocausto. Todo bueno. Los almanes entran en 1941, abril. En Saloní. Y en 1942, fin, vienen aquí dos oficiers del comando Rosenberg para la deportación de los judíos. Y se van dónde. Se van al hotel del tío. Tío mío. Que vino el tío mío. De Constantín del Grego. Tienen aquí dos habitaciones. Hay dos habitaciones y viven ahí. Medi sabe en alemán. Y Constantín sabe un poco, pero Medi sabe muy bien. Franco-almán de escuela se fue. La noche están hablando con los almanes. Son como amigos. Ainda no hay deportación. Empezó. Los judíos son en los guetos. Fin 1942. Un día los almanes, los oficiers, preguntaron al tío mío, Constantino. Te queremos preguntar una cosa, ven a la habitación para... Se fueron. Se fue Constantín. Y los almanes preguntaron al Constantín. Mira, tu mujer es judía. Él dijo. Era judía. De que aquellos almanes, los casamientos que eran antes de la guerra, los aceptaban. Si es durante la guerra, no, de que lo hiciste para no ir en Polonia. No es judía más. Es de área. Es... Bueno, de que nos casamos a mil y no Vicentos, 38. Mira, no te espantas por la mujer. No hay problema. ¿Tiene familia? Si. ¿Qué familia? Papá, mamá y la hermana. Mi madre que tenía ocho años. Ocho, diez. ¿Onde están ahora? Están al gueto del Sincru. Sincru, gueto, Sincru. Es una sinagoga grande que no vimos. Quiero decir que eran prontos para venir aquí y después a los trenes. Como toda la comunidad. ¿Onde están ahora? Al gueto. Mira, te vamos a decir una cosa, no vas a hacer preguntas. Te vamos a decir una semana antes que vamos a hacer evacuation, ¿cómo se dice? De evacuación. De evacuación. De evacuación. Del gueto de Sincru. Tómalos. Escúndelos. No sabemos dónde. No se deben de ir en Polonia. Los salmanes. Los salmanes dieron esta información al tío mío. Esto no era una cosa que... Normal. ¿Cómo los vas a salir de adentro? Se debe hacer una permisión y todo así. Empezó. Falsos papeles. Permisión para salir. Los tomó y empezaron a esconder a la ciudad para ir, en fin, a Atenas. Donde eran los italianos. En fin, el tío mío dijo... Pero tu mamá no era italiana. No era italiana. Ok. Grega. No era casada, era chica. En fin, Constantín dijo, hay mucho control en medio de Grecia con los gregos y los salmanes. Quiere decir, cuando hay control, los gregos, cuando sienten los judíos de hablar en grego, entienden que no son gregos. Que son judíos. De que hablan como el español, un poco cantando. Había control y si el nono mío abría la boca y a hablar el diablo, dijo, hay mucho control y es pericoloso. No vos vas a ir a Atenas, veremos qué podemos hacer. Se estaba escondiendo afuera de los yetos. En fin, este tiempo, toda la frontera era abierta con Albania, con Bulgaria encima. Y había comerciantes que venían de Albania, de Corche, que es uno lejos. Y estaban viniendo aquí pura seta. Y después estaban yendo con el automóvil, con el auto, atrás. Y él dijo, puedes tomar la familia mía para elusivar en Albania, donde eran los italianos. De que los judíos no podían esconderse ahí. No había tren. ¿Cómo ir ahí? Él topó el coche, el auto. Y los albanianos dijeron, sí, los podemos tomar. Tenían todos los papeles falsos. Y después el tío mío se fue a los almanes y dijo, mira que mañana se van a ir, van a pasar de Ignatía y se van a ir en Albania en Corche. Y el almano dijo, dijo, yo voy a estar al pavement encima de Ignatía, los va a ver qué van a pasar. Si alguna cosa acontece, va a venir y puedo ayudar, lo va a hacer. Si no, pueden pasar. Y ahora mi madre se acudió muy bien. Estaba sentada enfrente de que las autos, había tres personas, sí. Chofer, passenger y en medio mamá. El almano estaba aquí, Ignatía que pasaron, se acudió, y el almano estaba encima con su uniforme y todo. Cuando pasaron el almano hizo encima. ¿Qué es este señor? Para la vida, pasarla. Se fueron en Corche, ahí no había ese dios, se escondieron. El nono mío se fue a las montañas con los partizanes, de que no podía estar en la ciudad que estaba haciendo sin labor alguna persona. Y mamá y la nona mía se quedaron ahí, fino a la fin de la guerra. ¿Qué quiero decir ahora? De la cosa que la familia no quería, esto es que le salvó, Constantino. Si no era este casamiento que no querían y todo esto, estaban prontos para ir en Polonia. Y se salvaron, ¿de quién? Y era una persona, para nosotros, Constantino es un ángel. Un dios. Un dios, sí. De que él sabía que la familia no lo quería. Cuando lo tenía el ministerio, podía decir, yo no me estoy ocupando, no puedo hacer nada. Y él hizo todo y estaba enviando moneda ahí. Se dejó, se dejó. De esto que no quería. Estaban prontos para ir a los campos. Mamá mía me dice que el nono mío se fue al hermano de Constantín, que era shoemaker. Tomó los zapatos, abrió aquí y metieron adentro dólares. Si tenían menestero en Polonia, estaban prontos para ir en Polonia. Y me dijo que el cielo en este tiempo, eran abiertos para ir a salvar. Si no era esto en 19... ¿Sabes qué? La madre de mi suegro vino de... 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 Carlos Vivari. de Carlsbad. De Carlsbad. Sabía el alemán. Vino aquí en 1923 y se casó con un griego. Cuando el suegro mío nació en 1927 y su hermano, la liga que estaban hablando con la madre era alemán. Ahora sabían alemán y griego. Y ladino. Y ladino no. De que la madre no sabía. Sólo dos. Mira ahora, otra coincidencia. Ellos se fueron con el primo treno 15 de marzo 1943. Eran 1800 personas a los vagones. Cuando llegaron ahí a Auschwitz, los alemánes empezaron. Los alemánes. Schnell. Raus. Juden. Habían todo esto, habían todo. Los griegos sabían solo. O en griego o en latino. Nada más. No podían entender, no sabían nada. Y en fin, los alemánes dijeron. Hay algunos aquí que hablan en... Deutsch. Los cuatro de la familia. En front. Y de esto, fin a fin de septiembre. Quedaron como traductores. Y tenían un poco más buena vida. Y después era, tenían suerte que... Esto los ayudó. Que sabían el alma. Y de los cuatro se salvaron los cuatro. Es única. Sí, que estaban una familia a los campos. Mujeres un campo. El otro sí. Y se salvaron todos, todos los cuatro. Eso es el alman que les ayudó y les salvó. Y la suerte después. El suegro mío cuando salió del campo. Es una persona uno y ochenta altura. Era treinta y cuatro kilos. Solo bous y fresas. En la cena. Era pronto para... Sí. El padre de Gela, el nono de Gela. Sí. Se fue al Place de la Liberté. Cerca del hotel. Sí. Los judíos. Los judíos. Se fueron ahí. Era julio. En medio del sol. De mañana. De la mañana. Fin a las tres de la hora. Estaban ahí haciendo ejercicios. Sin... Sin... Para nada. De gimnastic. Sin agua. Sin... Sin... Sombrero. Sin nada. Unos estaban desmayando. ¿Cómo se dice? Sí. Desmayando. Y así no estaban echando agua para... Y lo estaban daba... Lo estaban ajarvando mucho. Él vino en casa. No podía sentar por una semana. De que aquí estaba preto. Y él dijo. Solomón. Si los... Almanes nos tratan así aquí. En nuestro país. Yo no los creo que... Vamos a ir a Polonia. Y vamos a tener... Casa. Lavoro. Comer. Y todos los confortos. Va a estar... Aquí es... Mejor de ir ahí. No me va ir. Con la familia. No me va ir yo. En Auschwitz. Tenía... Una hija. Mi suegra. Y los padres. Madre... Se fueron... A la familia. Y él dijo. Tomé yo la decisión. No me va ir. Su padre. Que la ex rabai. Dijo. Me vas a dejar... Me vas a dejar... Dejar solo. Toda la familia. Todas las hermanas. Los hermanos se van a ir. Tú vas a quedar aquí. Te vas a escondir. Vení con nosotros. ¿De qué? Te tenemos que merecer. Él dijo. Yo no vengo. Si alguno quiere venir para mí para... Vamos a topar papeles y todo así. Me vengas. Si no. Indovos en Auschwitz. Yo no me voy a ir. Escapó. La familia no sabían qué hacer. Y mismo unas cuantas personas de la familia se fueron. ¿Dónde? No sé cómo se dice en español. Future coffee teller. Bebes el café. Sí, sí. Haces la cena. Después te dicen... La borra del café. La borra del café. Sí. Para ver el futuro. ¿Y qué dijo la persona? Vido y dijo. Estoy viendo un grande viaje que no debes de hacer porque te... Vos van a matar. ¿Y cómo lo tomaron? La familia. No ir a rasconder en Atenas. Y se fueron en Auschwitz. Y no vinieron. Mismo que ella dijo esto. Y ellos pensaron que el riesgo, este tiempo, era de ir en Atenas. De que se te topan, te matan. No sabían que se va a ir a Alemania y los va a matar. Y lo tomaron así. ¿Qué es? Y hace grande que nos van a matar en Atenas. Se fueron en Auschwitz. Ninguno es viñera. Y ahora la decisión que va a hacer esta persona. Por la hija y mujer. Otra cosa que estoy seguro que no es vosotros si ni yo lo iba a hacer con mis hijos. Y eso es el control muy grande en la frontera para ir en Atenas. Si nos topan, nos matan. Vamos a enviar sola a la niña que tenía mi suegra en este tiempo diez años. En Atenas que hay un tío que está esperando. Y después de diez días vamos a pasar nosotros. Si es que nos toparon, se va a salvar la hija. Y se tomó una persona de los railroad, de los trenos. Le dio moneda. Le dijo tómala, acompáñala, fin a Atenas. Era a riesgo de que no lo conocía la persona. Esto podía decir a los almanes. Esta es judía. Tener más dinero. Y se fue sola. En Atenas. Ocho años. Ocho años. Diez. Nació treinta y dos. Tenía diez. Diez años. Se fue sola en Atenas. Con esta persona que no lo sabía. Se trocó el nombre. Que es Rahel. Y después se hizo Sofía. Una cosa así. Y después de diez días. Pasaron los otros dos de la frontera. En la media Grecia. Y se fueron ahí. Y se escondieron. Cada diez días. Estaban tocando de adres. Cambiando. Sí. Cambiando de. De dirección. De dirección. Y eso hasta el final. Esto hasta el final. Y toda la otra familia. Y después. Ninguno no vino. Y después te tocó a vos como suegra. Sí. Después. Era un canal. No. 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 Gracias. 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 Gracias.